No es que muere de amor Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir No es que muere de amor Mírame a los ojos Pero frente a frente Y dime francamente Si ya quieres terminar He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto a tus ojos Llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te atreves O tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez Es que no quieres A mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar No es que muera mi amor Todas Las cosas Que soñamos Con amor Las realizamos Discutimos Discutimos Peleamos Y después Nos contentamos Estas cosas Pequeñitas Son cosas De enamorados No es que muera mi amor No es que muera mi amor Tú estás Siempre en mi mente Pienso en ti A mi amor Cada instante ¿Cómo quieres tú? Que te olvides Que te olvides Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente Tú 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 Estás Siempre en mi mente Pienso en ti Amor Tan a instante ¿Cómo quieres tú? Que te olvides Si estás tú Siempre tú 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 Siempre en mi mente Aunque te enamores No es que muera Otra vez Mi vida Aunque tengas Todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quieras Y te quieras mucho Siempre retortarás Y no olvidarás Que te amé No es que muera De los dos Yo sé que Eres feliz A su lado No lo niegues Lo noté A través A través De tus ojos Yo sé Yo sé Reconocer Cuando se pierde Hacia un amor Y esta vez Y esta vez He perdido Un gran cariño Que yo quiero tanto Pero aunque te extraño Ay, ay, cariño Yo solo deseo Tu felicidad No es que muera De amor No me vuelvo a enamorar Totalmente Para qué Si la primera vez Que entregué Mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo en amor Vengo No es que muera De amor Triste y derrotado Tengo Triste el corazón Tracase en cada intento de amor La verdad no te pude olvidar Solo tú sabes dar Ese amor que no hay Por favor Por favor Por favor Perdóname Perdóname Te empecé a olvidar No es que muera de amor Que vives Supe de ti Supe de ti Yo no quiero Yo no quiero ser como una sombra En toda tu vida Perdóname Que por conocerte Que por conocerte En tu pecho He hecho una herida No es que no hay No es que muera de amor 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 Música Tú eres la tristeza ahí de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós No es que muera de amor Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Quisiera No es que muera de amor Si preguntaras que por qué Te quiero tanto Ni yo mismo sé por qué Ni yo mismo sé por qué Más yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa que no llegues a quererme Estoy acostumbrado a tus desprecios Y el día que me acaricie lloraré No es que muera de amor No es que muera de amor Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti No es que muera de amor No es que muera de amor Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti No es que muera de amor 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 Gracias.